de la ciudad de México. Gracias por el cambio compañeros allá en estudio y es que luego de un lamentable incidente que se registró acá en el Palacio Nacional de la Cultura en donde un trabajador pues sufrió un accidente y pues se perdió la vida en uno de los ascensores que se encuentra en este centro cultural, pues el vicepresidente de la República Guillermo Castillo manifestó de que la cartera de Cultura y Deportes pues ha iniciado con las investigaciones correspondientes para deducir responsabilidades en torno a este incidente. Mire, lamentamos mucho de verdad lo sucedido ayer, es una pena que se haya dado esa situación pero ya la señora ministra de Cultura tomó las acciones correspondientes, emitió un comunicado y se ha pedido que se hagan las investigaciones respectivas de qué fue lo que ocurrió. Nadie quiere que eso ocurra. Mire, nadie de verdad está ansioso de que situaciones en las que se ponga la vida o la integridad de las personas en peligro pueda darse y no creo pues por supuesto que eso ocurra en el caso del Ministerio de Cultura y por ello mismo pues reitero, lamentamos mucho lo que sucedió y ya la señora ministra está tomando las acciones correspondientes. Según el vicepresidente Castillo se estará girando por parte de la cartera de Cultura y Deportes un informe en torno a este incidente y también las acciones necesarias para deducir responsabilidades. Este es mi reporte compañeros, con imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudio Central. Muy bien, gracias Daniel Collín con esta información, por supuesto en relación a esto, siguen las investigaciones y conoceremos más detalles más adelante.